Bueno, buenas noches, estoy por supuestísimo encantada de estar aquí de nuevo este año con menos presión, con menos nervios, pero siempre con la responsabilidad de intentar hacer una actuación bonita y de agradaros con mi forma de cantar. Estáis una amiguita de lejos, ¿eh? Una amiguita lejos encontráis, pero ya nos encontraréis un poquito cara a cara porque yo os quiero ver las caritas de cerca. Traigo un repertorio un poquito más alegre porque estamos en feria, porque mis compañeros, a los que les deseo a cada uno de los cinco toda la suerte del mundo y que sea lo que Dios y el jurado quiera, que son los cinco, aunque suene tópico, es así, que son los cinco ganadores y los cinco han hecho aquí coplones muy dramáticos y muy intensos porque la copla es así y yo quería poner el punto un poquito más alegre porque estamos en feria y bueno, para varias, una amiguita, ¿no? Que en estas horas si seguimos con los damones, con los dramones, se van a dormir ustedes y no es plan, que tengo muchas cositas preparadas. A ver, el presentador al que le agradezco la presentación tan bonita ha empezado diciendo, y es cierto, que bueno, que el año pasado vine con mi barriguita de mi niño, este año traigo un poquito de barriga también, pero no es de mi niño ya. Y bueno, mis compañeras que estaban aquí en el concurso conmigo se enteraron en ese momento, Macarena que estaba presentando también, se enteraron en ese momento de mi estado de buena esperanza y este año pues tengo la suerte de venir con el que espero que sea mi fan número uno de mi niño, es mi Mateo. Al que agradezco ese aplauso y al que si ustedes me lo permiten yo le voy a dedicar esta copla tan bonita porque solo desde que nació, mucha gracia. Desde que nació solo digo pa' quererlo y que sea así siempre, solo digo pa' quererte. ¡Aplausos! Gracias. Llamando a bremar ese portón, aunque sé que van buscando tan solo mi perdición. Y cuando los vi se entraña, cambió el aire en mi venta, y me hirieron sus pestañas. Y me hirieron sus pestañas, cual si fueran vallonetas. Te quiero ver noche y día, te quiero ver madrugada. Con pena y con alegría, tranquila y desesperada. Solo vivo por quererte, y me tienen sin cuidado, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el pasado. El cariño no es un cielo con nubes de purpurina. El cariño solo cero. 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 templates. El cariño solo cero. El cariño solo cero. Alt primavera RCNAMEEG Jon Saaren Si por causas de la vía, tus ojos no pierdan Ramparía con mis manos, llevé puertas y cerró Con tal de verte cerrado Con tal de verte cerrado Que las niñas de tus ojos Te quiero ver No se hay día Te quiero ver En madrugada Con pena y con alegría Tranquila y desesperada Solo tengo que quererte Y me tienen sin cuidado Ni la vía, ni la muerte Ni el presente, ni el pasado El cariño no es un cielo con nubes de purpurina El cariño son los celos 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 Con pena y desesperado Con pena y desesperado El cariño son los celos El cariño son los celos El cariño son los celos